en Medellín y otros dos municipios por el desbordamiento de un río y dos quebradas. Copacabana fue la población más afectada, donde 197 familias resultaron damnificadas y 37 vehículos averiados. En Medellín, los socorristas confirmaron que 80 viviendas quedaron inundadas y en Bello colapsó otra casa y los socorristas trasladaron a 32 personas ante el riesgo por la fuerza de la corriente. Hernán Muñoz. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el resultado del aguacero que se originó en varios municipios del norte del Valle de Aburrá. Estamos en Guadalajara, uno de los más afectados en el municipio de Copacabana. Al fondo estaba el muro de contención que protegía no solo a la primera vivienda, sino a las de este sector. La corriente del río Medellín y de la quebrada de la Azulita, pues justamente originaron un desbordamiento, lo derribaron, arrastró e ingresó por todas las viviendas. Muchachos, ayúdenos, el río ya está a subir al segundo piso, ayúdenos. En serio, no podemos salir, los carros se los están llevando, las motos se los llevaron todos, miren. Fue el llanto desesperado de una mujer que estaba atrapada en su propia casa. La fuerte creciente invadió el barrio donde vive hace varios años. Angustiada, observó como el carro que compró con sus ahorros fue arrastrado por la corriente. Pero sus gritos no fueron escuchados. El río se desbordó y arrasó el muro de contención que protegía no solo su casa, sino la de todo el sector. Yo le dije a mi esposo, vamos a correr el carro. Cuando le íbamos a correr, se vino a ese muro y nos entramos nuevamente. Sin embargo, estábamos tratando de cerrar la puerta y el río se echó la puerta. Ella, la mujer que pidió auxilio al lado de su esposo, narró el difícil momento que vivieron. Y todo empezó a flotar y tratamos como de esquivar todo lo que estaba flotando para poder trepar una reja, quebrar unos vidrios, subir al segundo piso y sobrevivir. El agua destruyó los enseres, el mercado y hasta el árbol de Navidad que estaba a punto de armar en familia. Todo lo perdimos. No hay nada. Por medio de una manguera nos amarramos a la cintura y un cable de energía y logramos sacar a la niña del frente, sacar la añora de aquí. Como Diego, muchos habitantes, pese a las pérdidas incalculables, hicieron cadenas humanas para salvar los niños. 197 familias y más o menos 632 perronas que perdieron todas sus pertenencias, todos sus bienes. Las autoridades avanzan en el censo y la atención de los damnificados. Noticias RCN, por supuesto, acompaña a las familias de Copacabana, Antioquia. En esta retroexcavadora y en un carro de basura prácticamente están siendo trasladados los sueños de muchos habitantes, los enseres que fueron perdidos en su totalidad y que hoy están en medio de la calle. Al fondo, una cancha sintética que ya no lo es. El agua arrastró prácticamente todo el complejo deportivo y a esta hora, en compañía del batallón de ingenieros Pedronel, pues ayudan a recoger todos estos escombros. De otro lado, en Medellín, en el municipio de Bello y también en el departamento de Chocó, se registraron otras inundaciones y aquí está el informe. Una de las 400 llamadas que alertó sobre las inundaciones en varias zonas de Medellín se produjo en el barrio Velalcaza. Las calles de este lugar se convirtieron en ríos. Un puesto ambulante de comidas rápidas fue arrastrado por la creciente de la quebrada Latinajita. Las aguas inundaron las viviendas. Yo que salgo y ese muro que casi me cae encima y todo eso, no, la amiga me ha perdido todo, todo. Aquí lo que hemos visto es afectaciones, principalmente la quebrada La Iguaná y la quebrada Latinajita en estos sectores. Por inundación en vía pública, por insuficiencia de drenajes. El caudal destruyó la cocina de una vivienda. Sus propietarios tenían miedo de correr porque el agua bajaba con fuerza y amenazaba con arrastrar todo lo que encontraba a su paso. El aguacero también sorprendió a los habitantes del barrio Espíritu Santo del municipio de Bello. Una vivienda colapsó y 32 personas fueron trasladadas ante el riesgo por la creciente de la quebrada Elato. Cuando sentimos un guarapazo que pegó contra la pared y era una piedra que había pegado y ahí fue cuando nos tocó saliendo porque venía la bomba de agua. Otras 4 mil viviendas afectadas y mil familias damnificadas dejó el desbordamiento del río Atrato en jurisdicción del municipio de Río Sucio. El alcalde, por supuesto, ha declarado la calamidad pública y ya está concretando con los organismos de socorro cómo se suministrará la alimentación a estas familias. Entre tanto, nosotros seguimos acompañando a todas estas personas desde muy temprano y también siguiendo paso a paso el monitoreo de las autoridades sobre las lluvias en diferentes municipios de Antioquia. Cubrimiento especial de Noticias RCN desde Copacabana, Antioquia. Hernán Muñoz, buenas tardes.